El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, MTC, del Perú, anunció oficialmente la construcción del nuevo tren Lima-ICA, un proyecto ferroviario que transformará el transporte de personas y bienes a lo largo de la costa sur del país. El tren, con una extensión de 309 a 327 kilómetros y una inversión estimada de entre 3.300 y 6.500 millones de dólares, conectará 14 estaciones estratégicas desde Lurín hasta ICA, incluyendo el Aeropuerto Internacional de Pisco y la Línea 1 del Metro de Lima en Villa El Salvador. Se espera que el tiempo de viaje entre Lima e ICA se reduzca de aproximadamente 4 horas a solo 2 horas, beneficiando directamente a más de 5.8 millones de personas e indirectamente a 6.5 millones. La construcción del tren está programada para comenzar en el primer semestre de 2026 y finalizará entre 2031 y 2032. El proyecto se llevará a cabo bajo un modelo de gobierno a gobierno, donde se seleccionará una empresa constructora y otra que se encargará de la operación y mantenimiento del tren durante 40 años. Este proyecto ferroviario promete traer beneficios significativos, como mayor accesibilidad, un impacto positivo en la economía local a través del turismo y una mejora en la experiencia de viaje en comparación con el transporte terrestre actual. Además, el tren funcionará con electricidad, contribuyendo a la reducción de emisiones de gases contaminantes. ¿Qué opinas? Gracias. 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 Gracias.